Hola, bienvenido de nuevo a esta serie, las 28 doctrinas una visión cristocéntrica. Me llamo Naikari y en este vídeo vamos a hablar sobre el milenio y el fin del pecado. ¿Qué es el milenio? ¿Cuándo ocurrirá en el cronograma de los acontecimientos finales? ¿Qué pasará durante este periodo de tiempo en el cielo y en la tierra? ¿En qué me afecta a mí todo esto? ¿Y qué tiene que ver con el plan de Dios para acabar con el pecado? Bueno, en Apocalipsis 19 se nos describe la segunda venida de Cristo a la tierra como un rey poderoso y vencedor con todo su séquito. Como vimos en el vídeo anterior, la Biblia dice en 1 Tesalonicenses 4, 13 y 18 que en esta segunda venida ocurrirán la resurrección de los muertos en Cristo, la transformación de los vivos en un cuerpo no contaminado por el pecado y el traslado de todos ellos al cielo. 2 Tesalonicenses 2, 8, entre otros textos, nos dice también que aquellas personas que no han ido construyendo una relación con Cristo y con los principios de su carácter y gobierno no estarán preparados para contemplar la revelación física de Dios y de sus ángeles y que al verse expuestos al resplandor de su venida que harán desmayados y morirán. Y así se les permitirá permanecer descansando durante los siguientes mil años. El mismo planeta, ya afectado por el maltrato de la humanidad y de los cataclismos cada vez más recurrentes del tiempo del fin, quedará en ese estado caótico durante ese tiempo y como dice Apocalipsis 2, del 1 al 3, Satanás y sus demonios serán los únicos habitantes de la tierra durante el milenio. Las cadenas que lo atarán son el hecho de que su carácter, su traición, su plan para con Dios y su creación se ha desvelado por completo. Ya nadie quiere darle el beneficio de la duda porque ya no existe ninguna duda y nadie quiere escuchar sus mentiras y tergiversaciones de la verdad y la realidad del diseño y gobierno de Dios. El cielo y todos los habitantes y entre ellos los humanos también se alegran de que ha quedado desenmascarado de forma definitiva. Pero a pesar de ello sí que pueden surgir preguntas respecto al juicio investigador de Daniel 7 y sus resultados que podrían suscitar incomodidad, incomprensión y finalmente duda otra vez y rebelión. ¿Por qué se ha salvado esta persona y por qué se perdió aquella? ¿Cómo intentó Dios tocar su corazón y qué oportunidades le brindó? ¿Cómo respondió cada persona? Es perfectamente natural que seres racionales y libres tengan preguntas acerca de lo que es justo, correcto y equitativo. En Apocalipsis 24 se nos explica qué haremos los salvos en Cristo durante los mil años que estaremos en el cielo, a los que llamamos milenio. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vieron y reinaron con Cristo mil años. En primera de Corintios 6, 2, 3 se nos explica quiénes son estos que recibieron facultad para juzgar. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros? ¿Sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Aquellos seres humanos que han aceptado a Cristo y han sido transformados a su imagen y en su gloria, ahora que están al otro lado del reino del mal y que han sido sanados de todos los impulsos contrarios al amor, están preparados para procesar toda la historia y los datos sobre los casos de todos los que han sido salvos y todos los que se han perdido para siempre. Antes de pasar a la fase ejecutiva del juicio, que tendrá lugar después del milenio, Dios hace algo excepcional. Invita a los redimidos a juzgar sus juicios, a evaluar por sí mismos la historia del gran conflicto entre el bien y el mal y a considerar todos los factores que han contribuido al desenlace eterno de cada persona. Dios opera desde el principio de la transparencia absoluta. Él no desea obtener una obediencia forzada, confusa o atemorizada, sino que desea que se le ame de forma voluntaria, con una mente que lo comprenda y un corazón al que le guste lo que ve en él. Dios mismo sabe cada detalle del caso de cada persona y que todos sus juicios son justos, pero él quiere que los redimidos conozcan la verdad por sí mismos y se sientan satisfechos con ella. Dios es siempre fiel a sí mismo y por eso es justo y bueno. Durante mil años Dios sentará a sus hijos en tronos y les confiará la tarea de juzgar. Cada pregunta sobre el conflicto entre el bien y el mal será respondida. El caso de cada persona será evaluado, se considerará toda la evidencia y con una sola voz libre y racional los redimidos declararán que Dios es justo y verdadero en todos sus caminos. Durante el milenio Dios nos invita a hacer preguntas, se somete a nuestro escrutinio con la seguridad de que concluiremos que él es justo y verdadero en todos sus caminos. Este proceso exterminará toda la posibilidad de que vuelva a surgir la duda sobre el carácter de Dios y su gobierno. Nunca más volverá a existir el pecado. El amor, la bondad y la justicia de Dios quedarán exaltados y vindicados y entonces, como raza, seremos capaces de contemplar la fase ejecutiva del juicio. Al terminar el milenio, Dios trasladará la ciudad que ha estado preparando para nosotros a la tierra. Resucitará a todos los muertos en sus pecados y los llamará a recibir la sentencia del juicio junto con Satanás y sus demonios. Entonces reconocerán la justicia de Dios, pero en apariencia y no en su corazón, porque suscitarán otra rebelión para acabar con la ciudad de Dios y entonces serán destruidos. Descansarán para siempre, no existirán. La obra del fuego destructor de Dios será completa. Como lo fue para Sodoma y Gomorra, quedarán quemadas por toda la eternidad y no existirán más. Y entonces podremos descansar de los efectos destructivos del pecado. Dios recreará la tierra y la habitaremos por toda la eternidad. Y, adivina qué, Jesús vivirá para siempre con nosotros. Será nuestro Rey, nuestro amigo, nuestro Dios y nuestra luz en la que seguir desarrollando nuestro carácter y caminando los pasos de nuestra vida. Pero esto es el tema del siguiente vídeo, no te lo pierdas. Y recuerda que Jesús es el camino, la verdad y la vida.